Claro Venga inteligencia A ver Hay que infiltrarse una puta vez Epa Snake, estás al norte de la ciudad El truco que lleva a las nukes está hacia el corazón de la monta Esa es su destino final No tenemos inteligencia sobre lo que está detrás Así que quédate muy fuerte ¡Yupi! No tenéis ni puta idea Esto ya lo puedo quitar, ¿no? Bueno, F4 es útil, hay que decirlo ¡Bah! ¡Ay coño! ¡Estás bien! ¡Algo! ¡Sí, sí! Hay que cruzar el puente Uy, ¿qué ha pasado? ¿Quién ha sido? A ver que sí Oh, se cayó Oh, venga Tío simpático Oh Qué bien Maldito inútil O que sí, chicos No os preocupéis Ahora se va a sacar los dos Todos Uno menos Adiós Adiós Molten recovery Subject confirmed Onboard helicopter Start talking No ha sido como esperaba Pero bueno Tampoco Tampoco pasa nada A ver Tampoco pasa nada No ha sido como esperaba No se despedía 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 bien, llegaste a la ruta de transporte, seguí a su base Y a ver ahora que hacemos. Será plan de irme por patas. No, 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 no. Los enemigos se vuelven. Tienen un lanzamiento de bronco. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Despaciendo reenforcaciones ahora! La base está sobre ese puerto. Tienes que llegar a la derecha de algún modo. ¡Gracias! 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 ¿Hay alguien aquí? ¡El enemigo está aquí! ¡Ah, por culo! ¡Vamos a acabar con la crisis! ¡Fulton, recuperación del helicóptero está completado! ¡Ey! ¿Cómo lo celebra? ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Eso ha sido un poco raro, eh! ¿Z no? ¡Vistoria! ¿Vistora? ¿Vistora? ¡Vistora! 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 La verdad es que no sabía cual era. Me había olvidado el tema de la matricula. Sin embargo, para lograr ese deterrent perfecto, tenemos que mostrarle al mundo nuestra fuerza. 3 principios de K que aseguran deterrenta nuclear efectiva. Primero, debes tener armas nucleares. Segundo, nunca los debes usar primero. Y tercero, y más importante, si alguien te ataca, debes atacar. Si nos demostramos que estos tres principios funcionan en práctica, el mundo no aceptará nuestro nuevo deterrent. Y la única manera de hacer eso es mostrarles que estamos capaces de actualizar una nuca. Pero ¿no es deterrenta para evitar nukes de ser usados? Exactamente. Y así el que lanzamos será el último. No te dejaré usar mi creación así. Tu creación. Ha, 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 ha. Esa cosa no era incluso tu idea para empezar. Te robaste, ¿no? Lo robaste. Tú eres el que habla. Tú obtienes la idea de la locomotión de la bicicleta de los comunistas en primer lugar. Ríndete, que te tiras hacia abajo, inútil. Que te tirará hacia abajo, y que sí. No. 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 La paz no solo viene a nosotros, Dark. Nosotros vamos a tener que encontrarlo a la mitad. Tú. Para la victoria. Espera. Hey, ¿estás bien? No lo hagas. ¡Suscríbete! ¿Dónde están las nukes? ¡Él va a hacerlo! ¡Él va a lanzar una nukes! Es un malo. ¡Ojo! ¡Toma Peace Walker! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Pupa! ¡Otacol! Continuará. Más tarde, porque estoy jodido ahora mismo. Vale, espera. ¡Lo sabía! ¡Ehh! ¡Mmm! ¡Bien! Vale. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Pero... Gracias.